¿Qué es México? No cabe duda que México es un país con características y fortalezas únicas, esto debido a su posición geográfica en donde encontramos hermosos litorales y extensas fronteras. La frontera norte de nuestro país desde años ha acaparado la atención del gobierno. Lo anterior se puede explicar en gran parte gracias al poder que tiene nuestro vecino del norte en los ámbitos económico, político y militar. Por otro lado, nuestra frontera sur ha recibido un trato vago y escaso, debido en gran parte a que los países de ese espacio geográfico están en vías de desarrollo. Esta dicotomía ha originado uno de los flujos migratorios más importantes a nivel mundial, en el que se ven involucrados miles de migrantes centroamericanos, los cuales, en su afán de buscar mejores condiciones de vida, arriesgan su integridad personal con el fin de llegar a los Estados Unidos. Los estados mexicanos que constituyen la frontera sur son Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Este último es el estado mexicano de mayor colindancia internacional, dado en su territorio se encuentra casi el 70% de la frontera sur mexicana. Y es que la frontera sur tiene su propia dinámica, la cual es compleja y cambiante, ya que incluye el cruce de visitantes locales y trabajadores transfronterizos, así como el tránsito de migrantes, cuyo destino final son los Estados Unidos. En lo referente a los visitantes locales, las personas guatemaltecas tienen la posibilidad de tramitar directamente los puntos de internación la tarjeta de visitante regional, la cual permite visitar hasta por tres días los municipios de los estados fronterizos. Las bondades de la implementación y utilización de la tarjeta visitante regional son remarcables, ya que permite el ingreso limitado a la frontera sur de México de forma fácil y segura. No tiene costo alguno, tiene una vigencia de cinco años y contribuye al establecimiento de una frontera más segura, permitiendo un mayor control de las entradas y salidas en nuestro país. Asimismo, beneficia enormemente a la economía de estados como el de Chiapas, el cual cuenta con la mayoría de los puntos de internación en la frontera sur. Y es que de los 200 mil extranjeros que llegaron a Chiapas durante enero y febrero del año 2013, 140 mil lo hicieron con la tarjeta visitante regional. En lo que respecta al otro dictamen, reconocemos que nuestro país en los últimos años se ha visto envuelto en una crisis en materia de seguridad pública, lo cual ha afectado sensiblemente los derechos humanos de migrantes irregulares. Estos hechos son a toda vista condenables, sobre todo porque dichas personas, las cuales transitan en territorio nacional, gozan de los derechos que le reconocen la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales asignados y ratificados por nuestro país. Asimismo, hemos observado otro problema que afecta a los derechos humanos de los migrantes y es que se ha detectado en diversas ocasiones que los agentes migratorios asignados en los aeropuertos suelen solicitar indebidamente visa de internación a los pasajeros de los vuelos internacionales en tránsito a un tercer país y teniendo la conexión aérea dentro de las 24 horas siguientes a su llegada, con una manera para extorsionarlos si se niegan, los amenazan con deportarlos a sus países de origen. Por lo anterior mencionado, el Partido Verde respaldará el dictamen que busca reformar la fracción tercera del artículo 52 de la Ley de Migración, el cual pretende que la tarjeta de visitante regional permita a su poseedor transitar o visitar hasta por siete días a la población de los Estados mexicanos en la frontera sur. Consecuentemente, apoyaremos el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, con el cual se intenta evitar la discriminación y promover la protección de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por nuestro país. Un ejemplo del anterior es la directriz que busca establecer que los extranjeros no necesitarán visa cuando estén en tránsito aéreo hacia un tercer país y cuya conexión no excederá en un término de 24 horas. La protección de los migrantes debe constituir una tarea prioritaria y permanente de las autoridades federales. No olvidemos que una buena parte de nuestra población migra todos los días hacia los Estados Unidos. Seamos respetuosos de los migrantes de otros países para exigir reciprocidad para con los nuestros. Es cuanto, señor presidente.